El ritmo Pop Cebolla se tomó la celebración del Día de la Mujer en Concepción. El dúo Coyaiquino le puso el condimento especial a un masivo evento. Excelente, excelente. Muy lindo, muy lindo. Para mí un sueño de conocerlo, era lo que deseaba de toda la vida. Estoy cumpliendo mi sueño. Exquisito. Hoy el descueve. Listo, espectacular. Muy bueno, muy recomendado. Y estamos en un lugar donde podemos apreciar bien la vista. Fueron cerca de 20.000 personas, en su mayoría mujeres, las que disfrutaron de los reconocidos temas. Mira, lo estamos celebrando en primer lugar en un símbolo para Concepción, que en nuestro estadio municipal es Terro Arrebollido, el único recinto deportivo de esta magnitud que lleva nombre de mujer aquí en Chile. En segundo lugar, lo estamos celebrando con alegría, con entusiasmo, con muy buena música, como los Vázquez. Cerca de 20.000 personas que de manera ordenada, tranquila y con muy buena onda, han llegado a celebrar este Día Internacional de la Mujer. Acto de finalización en un día especial, el de ellas quienes en todo el mundo, de una u otra manera, conmemoraron su día.